¿Qué es la reforma de la Argentina? ¿Qué es la reforma de la Argentina? ¿Por qué presidente se tuvo que meter en quién era el presidente de una empresa privada? No tengo la menor idea, pero es una buena pregunta creo No sé si Fernández lo va a poder hacer Pero mira Nueva Zelanda, mira Australia, España con Felipe, el primer Lula, Tony Blair Pero hay gobiernos de izquierda que hacen reformas pro mercado Justamente porque controlan los sindicatos ¿Quién bajó la inflación en Israel? Y le sacó las obras sociales a los sindicatos El laborismo En parte por eso desapareció O perdió mucho poder, digamos Con lo cual a mí no me asusta Que sea un gobierno supuestamente no pro mercado El que tenga que tomar estas determinaciones Porque los problemas son los mismos No importa quién gobierne Y las soluciones son las que están en los textos No las que uno se imagina Digamos en una guitarreada En Mar de las Pampas Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad De que los tipos después de equivocarse al comienzo Y de corregir algunas cosas mal Intentar corregirlas mal Terminen haciendo como pasó con Menem Cosas relativamente razonables No por él, a pesar de él Los políticos son pragmáticos Y quieren permanecer en el poder Y para eso hacen lo que tienen que hacer No lo que les gustaría o les parece Hacen, toman decisiones, punto No, tengo un poquito de miedo ahí Porque deberían coordinar todo Pero difícilmente eso ocurra ¿Qué debería pasar? Mauricio 9 y cuarto debería llamar a Alberto Decirle mañana, mañana Yo te saco al perro a pasear Entonces vos te quedas la foto al día siguiente Mauricio jugando con Dylan Tilándole un palito Y negociando todo con Alberto Lo mejor es que eviten el descalabro De la descoordinación Como fue en los primeros días Después de la derrota Que fue un desastre Con lo cual el mejor escenario Es coordinación parcial Defender las reservas todo lo posible Aprobar el presupuesto Con alguna desindexación de la economía Van a aumentar las retenciones Tengo más noticias para darles Pero eso va a pasar El tipo de cambio se va a terminar ajustando